¡Viva la lucha, Pevinista y Agostina! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! ¡Ni una muerta más! Bueno, mi nombre es Melisa, es Socorristas en Red Feministas que Abortamos. La organización existe desde el año 2011 a nivel nacional y estamos en la provincia de San Luis desde el año 2013. Formamos parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, hoy 28 de septiembre llevamos a cabo esta actividad de visibilización sobre la práctica socorrista. El día se conmemora, el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desde el año 1990 en el marco del quinto encuentro feminista de mujeres de Latinoamérica y del Caribe. Ese encuentro fue celebrado en Argentina y se vio la necesidad de dedicar un día específico a esta temática. Contamos con el 8 de marzo, el 25 de noviembre, distintas fechas en relación a temáticas de género de la mujer. Pero vimos la necesidad de establecer una fecha específica para dar la discusión de esta temática que trae uno de los índices más altos de morbi-mortalidad femenina debido al marco de ilegalidad en el que se lleva la práctica del aborto por la restricción legal y clandestina que tenemos en el contexto argentino y latinoamericano. Y la idea un poco también de la actividad de hoy era visibilizar eso. Si bien nos moviliza la alta cifra de mujeres que ponen en riesgo su salud y su cuerpo por incurrir en prácticas inseguras, también un poco proponerlo desde una mirada optimista de que proponiendo la estadística que tenemos como socorristas dentro de la provincia como para mostrar que es posible, que el aborto es una práctica insegura por las condiciones de ilegalidad y clandestinidad, pero que la organización social y los movimientos sociales pueden llevar al cuidado de nuestros cuerpos. Alrededor de 2.500 acompañamientos hicimos el año pasado, que es la cifra ya cerrada, a nivel nacional. Es un número que va aumentando y eso habla bien de la difusión de la red, el hecho de generar redes entre nosotras, de cuidarnos entre nosotras. Y parte de la actividad de hoy tiene que ver con eso, de visibilizar la organización y ante cualquier situación de embarazo no deseado, una mujer sepa que se puede acercar, que va a contar con contención y con información que es legítima, está validada por la Organización Mundial de la Salud. No solo la valida esa información organismos internacionales, sino que nuestra misma práctica y la misma estadística que nosotros presentamos da cuenta de una práctica segura. Tenemos un blog a nivel nacional que es socorristasenred.org. En esa página hay un instructivo de cómo se realiza el procedimiento medicamentoso y en el margen derecho, al costado derecho, están los números de teléfono de todas las provincias, el contacto de todas las provincias del país donde nos encontramos las socorristas. Ahí está publicado nuestro número, tenemos una página de contacto en Facebook también, es Socorro Rosa San Luis. Nuestro número de teléfono es 2664-34-3794. Y bueno, la empresa es Claro, por si quieren colaborar con cargas de teléfono, porque somos una organización autogestionada, contamos con el apodo de la comunidad en general, como para poder sostener la organización y el teléfono es como el medio básico. Los encuentros los realizamos cara a cara en lugares públicos. Tiene un carácter político esa intención también, es el hecho de salir de la clandestinidad, de poder hablar de aborto como una práctica política, no la realidad individual de esa mujer en ese momento, sino politizar su situación y el lugar público tiene ese carácter, digamos, el salir de lo oscuro, de lo clandestino, que en sí es de lo que está teñida la práctica, dada la situación de ilegalidad. Entendemos que es una decisión personal, es una decisión sobre nuestro cuerpo, es una decisión que el hecho de ser tomada en condiciones de ilegalidad pone en riesgo nuestro cuerpo. La campaña plantea esa premisa, somos parte de la campaña y es una lucha, digamos, una deuda que tiene la democracia con las mujeres, con los derechos humanos de las humanas, porque hay un marco legal que regula distintas formas de violencia hacia las mujeres, trata de prevenir o erradicar la violencia, pero de aborto no se habla. Y entendemos que las mujeres muertas por abortos clandestinos son femicidios de Estado. Entonces, la lucha de la campaña, y nosotras como socorristas dentro de la campaña, es disminuir el índice de morbi-mortalidad, y no solo en términos del riesgo en el que se pone la salud de la mujer, sino favoreciendo las decisiones propias sobre el cuerpo propio, la decisión legítima sobre la maternidad, como una decisión y no como un mandato obligatorio. ¡Gracias!